hola hola bienvenidos a mi canal de youtube nuevamente el día de hoy voy a estar haciendo pollo con champiñones y salsa alfredo y voy a estar haciendo también espagueti que aquí ya está hirviendo ya lo puse y aquí tengo listo el sartén con un poquito de aceite para sofreír el pollo ahorita les voy a ir mostrando paso a paso de cómo lo voy a ir haciendo ahorita nos vemos bueno le agregué un poquito de mantequilla también al sartén para que se le dé mejor sabor al pollo ahora agregamos el pollo papi le vamos a agregar sal un poquito de orégano le vamos a echar un poquito de orégano pimienta negra le puse pimienta negra y consomé de pollo mueven el pollo para que todos los ingredientes se vayan mezclando y ahora vamos a tapar el sartén y lo dejamos servir como por unos 10 minutos mientras tanto aquí les voy a ir mostrando ya está listo mi espagueti yo lo dejo cocinar un poquito más porque para que mis hijos les sea más fácil consumirlo miren ya está listo a lo mejor habrán algunas personas que no saben cuando el espagueti ya está listo tienen que agarrar uno y partirlo por la mitad si ya no está blanco por dentro es porque ya está listo o simplemente lo pueden probar y eso ahí van a saber si ya está listo o no ahorita nos vemos bueno ya van como 8 minutos así va hirviendo el pollo lo vamos a tapar y aquí mi esposo va a estar haciendo los champiñones le pone mantequilla porque la mantequilla hace que tenga un sabor más rico y también le vamos a poner un poquito de ajo ajo al gusto como ustedes quieran en este caso le voy a ir poniendo dos cucharadas 2 de las cuchas de garganta garganta es saludable para ustedes y huele mejor cuando se saltea así lo hace los musculos cuando se cocina y saltea voy a agregar los musculos dice mi esposo que sabe más rico cuando se sufríe el champiñón aparte del pollo y ya luego se ponen juntos que más le vamos a poner pimienta negra, sal bueno aquí vamos a destapar el pollo y con esta misma tapadera vamos a tapar los champiñones para que así los champiñones se vayan cociendo con el vapor y aquí sigue mi pollito aquí no se preocupen si el pollo se coce de más o no lo importante es que esté bien cocinado ahorita regresamos ya cuando los champiñones estén más o menos cocidos bueno así van quedando los champiñones miren no saben lo rico que están bueno el olor que suelta por el ajo si ustedes quieren agregarle un poquito más de condimentos también pueden hacerlo orégano orégano también y aquí está mi pollo todavía bueno ahora después de que ya esté bien sofrito lo vamos a pasar para este sartén donde está el pollo ahora lo ponemos junto con el pollo y lo revolvemos miren que rico se ve ese pollo con los champiñones ustedes bien pueden ponerle los champiñones junto con el pollo y este cocinarlos ahí al principio pero mi esposo lo hace separado para que tenga un mejor sabor y así lo mueven bueno ahora le vamos a poner la salsa alfredo ustedes pueden ponerle todo el frasco o la mitad simplemente ¿ustedes quieren usar todo o solo? voy a usar la mitad y ver cómo es la consistencia bueno vamos a poner la mitad y vamos a ver si necesitamos más o lo dejamos así miren así es como se ve vamos a dejarlo hervir por unos 5 minutitos y ahorita les voy a estar mostrando cómo quedó nuestro platillo ahorita nos vemos bueno mis amores así es como ha quedado nuestra cena miren que delicia si quieren que le quede más cremosa la receta pueden echarle todo el frasco de salsa alfredo muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado por favor denle un like y suscríbanse y así estarán recibiendo notificaciones de cuando suba otro video que Dios me los bendiga y los veo hasta la próxima adiós